Hola chicos que tal? Este es un nuevo video para el canal Quiero comenzar agradeciéndote A ti que me estas viendo en este momento Seguramente muchos de ustedes me siguen desde hace mucho tiempo Cuando comencé este canal Y los que no se han ido sumando en el camino Pero lo importante es que estamos hoy en día Ya somos una familia Una comunidad de mil suscriptores Gracias a ti por verme, por darme tu confianza Por ver mis videos, por tomarte el tiempo De poder verlos divertirte Apreciarlos, darle me encanta Compartirlos, etc En fin, gracias Bueno, este canal no ha sido fácil Poder hacerlo y llegar hasta donde estamos ahora Quizás no es una cifra muy relevante Para muchas personas Porque recién está empezando esto Pero para mi es muy significativo Si supieran todo lo que hay atrás Vamos a comenzar desde ahorita Bueno, este canal tiene más o menos Unos 4 años Todo comenzó, me acuerdo En el 2016, 2017 Más o menos Comencé haciendo videos de bromas Porque yo soy así Me encanta bromear y todo Me acuerdo que me decían Mis amigos, mi amigo Andrés Mi amigo Romano, etcétera Me decían Que haga videos con bromas A la gente Y eso que el otro, ¿no? Entonces comencé haciéndolo Andrés fue el primero Que se sumó a este canal Ayudándome con la grabación No quería parecer mucho Porque él no era mucho De hacer bromas Pero comenzamos haciendo bromas En el campo de Marte Bromas en mi barrio Molestando a las personas Poco a poco eso fue cambiando Ya fui creciendo Porque era muy chivolo Muy joven Tenía 17 años 18 años Y bueno, me fui Tomando el camino De los viajes Me acuerdo que el primer viaje Que hice Para este canal Fue el de Ayacucho Fue Ayacucho con toda mi familia Fue Ayacucho con toda mi familia Fue uno de los primeros viajes Que hicimos todos juntos Lo decidí grabar No salieron muy bien Que digamos Porque en ese tiempo Ni una cámara Una Canon digital Que no era muy buena Para ese tiempo estaba bien Pero realmente no sabía Nada de YouTube Pero bueno Fue un viaje muy bonito Que lo hicimos con ellos Luego seguí haciendo videos De vez en cuando Casi no subía nada Casi no subía nada No era constante Subía un video Cada... A las 500 ¿No? Uno cada 3 meses 5 meses 6 meses Lo fui dejando el canal Porque lo tomaba Como una diversión Nada más No lo tomaba Como algo serio Como lo es ahora En un canal No tenía casi Ni suscriptores Creo que tenía 30 o 50 suscriptores Era mi familia Y amigos Pero bueno Luego Seguimos Y me acuerdo Que ya El viaje Que les comento De Ayacucho Habrá sido en el 2017 Creo Si no me falla La memoria O 2016 Luego Ya seguimos Con Con Videos Me acuerdo De cuando Andrés Cantó En la UTP En mi universidad Lo grabé Por grabar Nada más Y sin embargo Ese video En ese momento Fue el boom Porque Llegó a tener Hasta 1600 vistas Creo Y para mí Era mi video Más visto Luego Luego Me acuerdo Que también Fui con Andrés Y me ayudó A grabar En el Callao Ese video También causó Mucho revuelo Porque subió Bastante Luego Me acuerdo Que también A donde me ha sido Debo muchos lugares Que la verdad Que si se me escapa Alguno Disculpenme Me acuerdo Que también Me fui a Miento Miento No 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 Eso Lo dejé El canal Más o menos Por un año y medio Más o menos Lo dejé El canal Como año y medio Casi dos años Incluso En ese interín Fue el 2018 No grabé Absolutamente nada Si mal no recuerdo Y en el 2019 Ya comencé Un poquito más Subir Porque tuve La oportunidad De conocer Muchos lugares Ese año En el 2019 Comencé Me acuerdo Grabando En Cusco Porque me fui Con Andrés Nuevamente Él siempre ha sido El acompañante fiel De este canal El que me ha comenzado Con este canal Conmigo De la mano Él me ha ayudado A grabar siempre Me acuerdo Que nos fuimos A Cusco Fue una Una aventura Realmente muy bonita Porque Grabé con él Este Casi se me pierde El DNI Casi perdemos El vuelo No llegamos A ir a Machu Picchu Increíblemente Por el tiempo Pero conocimos Muchos lugares Como Sacsayhuaman Kenko Puca Pucarata Mubachay Ollantaytambo Maras Moray Salineras Urubamba El pueblo De Chinchero Muy bonito Muy bonita la gente Otro viaje Que hicimos con Andrés También fue Piura Ese fue un poquito Antes de Cusco Que ese Fue el primer viaje Que hicimos juntos Nos fuimos Me acuerdo En diciembre Del 2018 Ya me acordé En Piura Un viaje de locos Realmente Pasamos Por muchas cosas Nos fuimos Un fin de semana Nos fuimos A la playa De Máncora A órganos Comimos nuestra Nuestra tremenda Acrimolada En el Chalán Nos quedamos En un hotel Horrible Literal No pensábamos Quedarnos ahí Pero era lo que tocaba Porque era de madrugada Pero la pasamos bien Fue un viaje excelente Entre patas Luego Continuando nuevamente En el 2019 Después de Cusco Me acuerdo Que me fui Con mis padres Nuevamente Ese fue el primer viaje Que hice yo Con ellos dos Nada más Nos fuimos a Amazonas A Chachapoyas Ahí fue un viaje Realmente hermoso Lo pasamos bonito Fue por el cumpleaños De mi mamá Y mi papá Conocimos Escuela Los teleféricos Que el sueño de mi papá Era subir al teleférico Le cumplí ese sueño Nos fuimos a los miradores De Huancas Huancaburco Fue la primera vez Que conocí esa ciudad Y realmente Me quedé impresionado Muy bonito De verdad Continuando con eso Me fui Nuevamente ¿Con quién adivinen? Con Andrés Nos fuimos con Andrés A Argentina Y a Chile Santiago Y Buenos Aires Respectivamente Nos fuimos Realmente fue un viaje Mi primer viaje Al extranjero Y con él Realmente Hicimos malabares Para poder ir ahí Porque ahorramos Cada centavo Pero cumplimos nuestro sueño De irnos al extranjero Fue hermoso Porque conocimos Lugares muy bonitos De Chile Lamentablemente Se me vació Toda la memoria Y no tuve Casi nada De recuerdos de Chile Pero de Argentina Si Incluso hay algunos videos En el canal Que pueden buscarlos En el argentino Conocimos El barrio de La Boca Caminito El estadio de Boca Juniors Comimos pizza Asado de tira Choripán Etc El planetario Muchos lugares Bonitos El cementerio De La Recoleta Donde está Evita Perón Un lugar maravilloso En Santiago En Santiago Conocimos La Casa de la Moneda El Cerro Santa Lucía El Cerro San Cristóbal Comimos un mote con huesillo Bueno Tomamos O comemos Lo dos se hace ¿No? Un lugar muy bonito La pasamos increíble Luego Nos fuimos Después de eso Me acuerdo que Eso fue en agosto En noviembre Me fui a Iquitos Nuevamente viajé Con toda mi familia Los cinco Con mi hermana Mi sobrina Mi papá Mi mamá Y yo Nos fuimos a Iquitos Por 24 horas nada más O sea Nos fuimos sábado Y regresamos domingo En la mañana Y conocimos Los Boras La comunidad de Los Boras Este El Serpentario Conocimos el centro De la ciudad Un lugar muy acogedor Iquitos también Un poquito caro Pero muy acogedor Realmente Y fue un viaje En familia Así que fue muy bonito Luego Ya dejamos Los viajes Hasta ahí En el 2019 Como les digo En ese tiempo Yo subía videos Cada dos o tres meses Cada vez que podía viajar No es que yo creaba Contenido como ahora Para ustedes Semana a semana En el 2020 Tuve la oportunidad De viajar Por mi cumpleaños Que fue el primero de marzo Por si no lo sabían Me fui a Colombia A Medellín Y a Bogotá Ahí la pasé increíble Realmente Pude conocer en Bogotá El Cerro Montserrat El Museo Del Oro El Museo de Botero La Iglesia La Plaza Bolívar Muchos lugares Muy bonitos Realmente Luego en Medellín Pude conocer Antioquia Guatapé La Piedra del Peñol El Parque Explora La Plaza Constitución También La Plaza Botero En fin Muchos lugares Maravillosos De Colombia Realmente Es un país Hermoso Realmente Siguiendo con el 2020 Ya dejé El canal nuevamente Por unos meses Porque no tenía Que grabar Además Por la pandemia También Y luego Ahí recién Como que Comencé a tomar Conciencia De lo que era El canal Mientras estaba En mi casa Confinado Y decía Esto lo puedo hacer Crecer Para ese entonces Tenía como 180 suscriptores Creo Casi nada Y Me comencé A comprar Más material Por ejemplo Esta luz Que ven acá Es un flash Profesional Que me compré Esto que ven acá También Micrófono Me voy a comprar Una buena cámara Trípode Con el que está Soportando la cámara Mi estabilizador Y etc Muchas cosas Hasta que pueda Volver a salir A grabar Así que Me acuerdo Que el siguiente El siguiente video Fue el que hice En el emoliente Con mi amigo Rodrigo Con mi amigo Andrés Por cierto Son dos de mis Mejores amigos Que hay También le tengo Que agradecer A mi amigo Romano Porque también En algunos videos Él me ayudaba A grabar Luego ya Me acuerdo Que el siguiente video Fue En En el zoológico De Huachipa Cuando se reactivó Después de la pandemia Me acuerdo que fui Con mi hermana A quien también Le agradezco Por haberme acompañado Bueno También agradecer A mi sobrina Jimena Que fue Con la que comenzamos Recién a partir De enero Que nos fuimos A Chachapoy A Amazonas Por segunda vez Me fui a esta hermosa ciudad Porque realmente Me quedé impresionado En mi primera visita Así que tenía que volver Más aún Que no había conocido El Gocta En este lugar Hicimos ocho videos Con ella Nos quedamos una semana Y literal Nos pasó De todo De todo Por decirlo de todo Es porque realmente Nos pasó Totalmente De todo Nos perdimos En el Gocta La pasamos Genial Otros días Probamos comida Típica allá En fin Fue un viaje Espectacular Le agradezco a ella Porque ella fue Mi camarógrafa Justamente Desde ese viaje Que hicimos En adelante Con ella Visitamos Cuelap También Los teleféricos Los miradores De Huanca Huancaburco Otra vez Gocta Como les mencionaba La ciudad entera De Chachapoyas Luego con ella También Me he ido Al submarino Atao A grabar Me he ido También Al museo Nicolini Que es el museo De autos Más grande Del Perú Y uno de los Más grandes De América Latina Vimos una colección De más de 200 autos Ahí Grabamos ahí Vídeos muy buenos También Hemos grabado En el También nos fuimos Al Al Puente Al Puente Carrión Al Puente Berrugas En Guadalchirí Grabamos ahí También También Quiero agradecer A otra persona Muy importante También Que es a mi amiga María Pía Con quien Me acompañó Hasta Iquitos Estuvimos ahí Un lapso de horas Nada más Ni siquiera Estuvimos un día Ahí También Nos pasó De todo Porque Bueno Ya saben La historia Para los que Siguen el canal Ya las he contado En el video anterior Que ya no vale La pena Redundar Nuevamente En ese tema Quiero agradecerle Porque también Se tuvo Se tomó el tiempo De acompañarme Y poder De la Varga Ahí conmigo Luego también Otro Otro lugar Que hemos ido A ver Últimamente Bueno Me pude comprar El drone Un drone En 4K El DJI Mini 2 También he hecho Un video Sobre eso Un review Poco a poco Me he ido comprando Las cosas Como le digo Todo es para ustedes Para poderle brindar Un mejor Contenido De calidad Sobre todo Para este canal Que se vea mucho más bonito Las imágenes Como se merecen Porque un canal aventurero Merece unas buenas tomas Unas buenas imágenes Poco a poco Iremos creciendo Más Y más Y más Por último Nos fuimos La semana pasada También a los juegos A los juegos Que quedan en Puruchu Con el Real Plaza Mister Joy Y nada O sea Eso básicamente Ha sido un resumen De todo lo que ha sido El canal Un canal que al principio Nadie apostaba Es más Para serles sinceros Ni siquiera yo apostaba Recién desde este año Comencé A tener fe En mí mismo Y en decir Si se puede Si se puede Y la constancia La constancia realmente Es muy grande Porque Cuando uno es perseverante Uno logra sus objetivos Y no hay que parar Hasta conseguirlo Nuevamente Te quiero agradecer a ti Que me estás viendo En este video Por suscribirte Por darle like Por estar ahí Siempre cada domingo O entre semana Que subo mis videos Por dejarme tus comentarios Y algo muy importante Es que estoy realizando Un sorteo Un sorteo En página de Facebook En página de Instagram Que van apareciendo Aquí Como Jesús García Blogs Búscame Sígueme por ahí Y te vas a enterrar El sorteo Lo estoy sorteando Un pasaje doble Un full day A Antioquia Acá en Perú También hay un Antioquia No solamente en Colombia Es un full day Muy bonito Este Que de la mano De una compañía Muy amiga Que se llama Vive Ya Travel La van a poder Estar Hacer posible Ese sorteo Así que Espero que participen Compártelo Esta publicación Etiqueta Todos los amigos Que puedas Mientras más etiquetes Más posibilidades Tienes de ganar El sorteo Se va a realizar El 16 de junio En un en vivo Desde mi Facebook Y desde mi Instagram Para que puedan ver La veracidad Y transparencia De ese sorteo Y nada Solamente me quedan Palabras de agradecimiento A todos ustedes Desde aquí no paramos Este es el comienzo De algo muy grande Algo que pinta Para Para gigante De acá no paramos Hasta los 10.000 Hasta los 100.000 Y hasta el millón Pero todo Paso a paso Con humildad Perseverancia Y sobre todo Ser auténtico Quizá puedo tener críticas Puedo tener errores Y aciertos Y desaciertos Pero así soy yo Transparente Y todo lo que digo Es cierto Así que nada Con esto Lo dejo el video Del día de hoy Muchas gracias Esperen los siguientes videos Que vienen Unos videazos Que hemos hecho En Chancay Y en Guaral Así que Nuevamente Gracias Gracias a ti Si estás viendo Y no estás suscrito Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Así Puedes enterar De cada video nuevo Que suba Sigue en mis redes sociales Para que se haya enterado Del contenido exclusivo Antes de que lo suba a YouTube Compártelo Dale like Ya sabes todo Lo que tienes que hacer Nuevamente Muchas gracias Gracias Gracias